¡A la bestia! ¡Ay! ¡A la bestia! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A la bestia! ¡Se prendió esta mierda! ¿Qué puede pasar? Está en las expectativas de que puede ser un tiburón que nos anime a una fiesta o puede ser un ex. Aquí llegó su tiburón y viene con ganas de tirar mordidas. Tienen cinco preguntas para adivinar de quién es el próximo ex. No tengo idea de quién sea. ¿Eres hombre? ¡No sabía! La verdad, no, no sabía qué podía pasar. Mis expectativas estaban al máximo. De por casualidad, ¿eres mexicana? Sí. Ella se quiere. ¿Te gustan las mujeres? ¡No! Estoy pensando que es mi ex porque dijo que le gustaban también las mujeres y yo tengo una ex que así es. ¿Todavía te gusta tu ex? ¿De quién eres ex? Está alta, está alta, está alta. ¡Mía! ¡Mía! ¡No puede ser! Que a Rufas ya le hace falta echar un palenque. ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Ya va, ya va! ¡Bienvenida, Miquel! El colmillo más afilado de las exes es en la casa. Mi tío y yo terminamos siendo muy buenos amigos. Como ya he dicho antes, lo que ya se tiró no se vuelva a recuperar. ¡La preciosa mierda! Hola, soy Michelle Ando, Paraguaya. Tengo 22 años. Me encanta Colombia, me encanta la playa, me encanta ponerme bikini, verme sexy y que se mueran de envidia. Sé que en la villa las chicas van a temblar. Quiero fiesta, alcohol, guaro, beso de tres y mucha diversión. A esa villa le falta algo y ese algo soy yo. Iniciación, iniciación, iniciación. Cuéntame. Tienes que escoger a una persona que te dé un boy shot. Esa Michelle Ando, yo la conozco. Ella llegó para formar peo en esta casa. Michelle trajo algo más que su encanto y actitud. Con ella llegaron las llaves de la love suit. Michelle. Siento que la casa necesita un poquito de picante porque ella como que anda aburrida. Escoge con quién quieres tener tu primera cita y pasar la noche en el mejor lugar de la vida. ¡Ay, marica! Madre. Yo vengo a ver qué hay en la casa. Elige el que más te guste, que más te guste. Pero bueno, puede ser el que más te gustó. Puede ser, ay, puede ser tantas cosas. Puede ser la que te parezca más bonito. Una mujer que te parezca más bonito. Una mujer, un hombre. Él. ¿Quién? Él. 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 Él.